Hola amigos, bienvenidos a Agenda 7.3, hoy viernes 8 de febrero. Soy Jennifer Salazar y los voy a acompañar en estos 30 minutos de información cultural. En la terraza del Gran Teatro Nacional se realizó el Festival Afuera Fest. Sabor y Control abrió el evento y el público disfrutó de la participación de la popular Orquesta Salsera. Los conciertos, además, ojo, serán cada jueves. Sabor y Control demostró por qué es considerado uno de los mejores grupos salseros del país. El público acudió masivamente para escucharlos en la terraza del Gran Teatro Nacional. El director del Gran Teatro Nacional, Mauricio Salas, presentó a los artistas que aceptaron la invitación para dar un concierto en Afuera Fest, el primer festival de música para jóvenes. Estamos con Sabor y Control iniciando el Afuera Fest. La próxima semana tenemos a Outsiders, tenemos a la Renken, tenemos la Patronal, Cimarrones, los Mirlos. No tenemos a bandas que están dentro del circuito local con un trabajo enorme. Entonces esperamos que nos puedan acompañar en el Afuera Fest los martes a las 7 de la noche en el Gran Teatro Nacional. Lo innovador de esta experiencia es que durante los meses de febrero y mayo, ocho bandas de música de diversos géneros tocarán su repertorio e innovarán con una pieza clásica con arreglos muy a su estilo. A estas bandas se les ha propuesto un reto a través de la Afuera Fest y es que hemos seleccionado un extracto o un tema musical de una obra clásica, de repertorio clásico y les hemos propuesto que la reinterpreten desde su propio estilo. Los expertos en salsa quedaron encandilados con la música de Sabor y Control. Siento que es una banda que busca retratar lo que es la salsa antigua, salsa dura y es una propuesta nacional súper interesante, en verdad me gusta un montón. Otros halagaron la idea que las orquestas se presenten en la terraza del Gran Teatro Nacional. Este calor iba a ser insoportable, en cambio acá es espectacular, muy fresco. Tenemos también este cumbia amazónica, vamos a tener de todos los géneros un poco y la idea es esa, comenzar a pensar que todos los géneros a final de cuentas son música. Cada jueves a las 7 de la noche usted podrá disfrutar de Afuera Fest en la terraza del Gran Teatro Nacional. Bueno, ahí teníamos detalles de lo que va a ser todos los martes de cada mes, distintas bandas, solo para que lo tengan en cuenta, lo apunten en su agenda, las siguientes fechas son de la siguiente manera. Los outsiders estarán el próximo 12 de febrero y los cimarrones el 19 de febrero. Pero además el 26 estará Teremi Afro Roca. Así que ya lo saben, nosotros vamos a ir informando además qué propuestas se van dando en el transcurso de la semana. Vamos ahora con estudiantes de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, que recolectaron residuos sólidos en los sectores de Kenko y el Templo de la Luna, en Sacsayhuamán. Esta campaña se realizó como parte de las acciones de responsabilidad social de la Asignatura de Administración del Conocimiento y fue coordinada con la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco, que proporcionó el personal para guiar a los estudiantes y garantizar su seguridad e integridad. En la actividad se logró recolectar gran cantidad de desechos sólidos, entre los cuales predominaron el plástico, el temido plástico, las botellas descartables, tan dañinas para el medio ambiente. Vamos ahora a hablar de Nujanchi, que llegó hasta Huachipa para celebrar junto a los huancabelicanos residentes en Lima la festividad del niño dulce, nombre de Jesús y niño fajartito. Como cada año los huancabelicanos residentes en Lima, se reúnen para celebrar la veneración al niño perdido. Los más de 30 grados de temperatura no impiden al Caporal o a Cracinja guiar a los negritos. Ahora mi función es como papá de los negros, juntamente con María Rosa, que desde Chincha nosotros venimos en busca de nuestro niño. Y pasamos por muchas peripecias, por el frío, hasta llegar a la sierra. Cuenta la historia, el Caporal y María Rosa, conocida también como la Marija, junto a sus negritos van en busca del niño perdido, donde muchos fieles y devotos los esperan. Son ya 28 años que se celebra esta festividad con mucha fe y devoción. En esta festividad no podía faltar la comida típica. Dejamos de esta manera a nuestros hermanos huancabelicanos, celebrando al ritmo de huainos. Bueno, y conocíamos un poco la festividad que se da en medio de nuestro territorio nacional y que es recogido por el noticiero en Quechua, New Hanchik. Vamos ahora a hablar de diseños únicos y coloridas prendas hechas de fibra de alpaca matizada que van a lucir los danzantes en la festividad de la Virgen de la Candelaria. Diseños únicos y con mucho color. Así son las innovadoras prendas que lucirán los danzantes en la festividad Virgen de la Candelaria. Lucila Huacasi es la creadora del novedoso vestuario hecha de fibra de alpaca matizada. Yo he pensado, ¿por qué no podemos hacerlo un gorrito con cachito, con ojito? Y es más, esto también fácil de llevar también. Uno fácilmente se puede llevar, los extranjeros también pueden llevar, ¿no? Porque de latón no se podría. Estas hermosas prendas están hechas íntegramente a mano, más livianas, que reemplazan a las tradicionales caretas de latón, chaquetas y capas de material sintético. Ingrid Rivera es la anfitriona de este grupo de hombres y mujeres artesanos, que lucirá este vistuoso traje en el bloque especial de danzarines de la Diablada Bellavista. No, es un orgullo saber que en mi ciudad hay tanto talento, y es bonito mostrarle a todos todo lo que nuestra cultura puede hacer. Estas prendas resaltan los colores luminosos de la Diablada Puneña. Su uso en la fiesta mayor de Juno es una forma de valorar el trabajo de estos artistas del altiplano. Como usted ha visto, pues tiene bastante colorido, y en la Diablada, pues, se practica bastante este tipo de diseños de ropa. Siempre ha habido ropa con luces, con perlas, con bordados, que es la característica, pero va a ser la primera vez que mostramos algo artesanal, netamente, pues, hecho por mano Puneña, en lo cual está bien decoradito, bien matizadito con los colores de la Diablada. En la actualidad, la industria del tejido va mejorando cada vez en su diseño y presentación. La innovación es una de las fortalezas de los artesanos puneños que buscan insertar sus productos en el mercado exterior. Bueno, artesanía, pues, ¿no?, que y no va año a año en el marco de la festividad de la Candelaria, que es patrimonio cultural de la nación y, además, patrimonio inmaterial de la humanidad. Vamos ahora a contarles que 40 artistas se unen en favor de los niños con cáncer. Jaime Cuadra, Pelo de Ambrosio, Gustavo García y Lalo Paredes crearon la canción Abre Tus Manos para ayudar a los niños del albergue Inspira. Más de 40 artistas en escena se reunieron en las instalaciones de la Asociación Peruana de Autores y Compositores, APDAI, para grabar el videoclip de la canción Abre Tus Manos. David Sorosco, Bartola, Pelo de Ambrosio, Rodolfo Gaitán Castro, Julio Andrade, Dilber Aguilar, son solo algunos de los artistas que prestaron su voz para la grabación del tema. El videoclip está bajo la dirección de Richard Gallango. El doctor Ricardo Punchón reconoce la colaboración de todos los artistas. Gustavo García, un amigo mío de años, él siempre ha querido ayudarme haciendo eventos, ¿no? Él es productor ejecutivo. Él me dijo, Ricardo, hay que hacer una canción que una al país, una canción que inspire en solidaridad. La finalidad es promover y dar a conocer la solidaria labor del albergue Inspira. Yo le dije, pero no he ganado el concursor. Él me dijo, tú ya eres un ganador. Este proyecto se logró increíblemente en un mes. Gustavo habló con Jaime Cuadra y habló con Pelo de Ambrosio y con Lalo Paredes e hicieron la canción. Y después hablamos con APDAI, que se unió a este evento. Nos prestaron las instalaciones y empezamos a llamar amigos, cantantes y a personalidades. El videoclip será presentado el 18 de febrero. Este proyecto aportará a la recaudación de fondos para que el apoyo a más niños con graves enfermedades siga creciendo. Bien amigos, ya pocos días de los premios Oscar Roma continúa atrayendo espectadores. Y es que la película de Alfonso Cuarón se ha convertido en la obra en español más vista en Netflix en los últimos 28 días. Solo en México, para darnos una idea, se han alcanzado, se han realizado, mejor dicho, más de 3.6 millones de reproducciones. Y según la plataforma digital, 6 de cada 10 suscriptores han visto el film mexicano, que desde ya, ojo, ya marca un hito en el cine latinoamericano, al convertirse en la primera película, en estar nominada en la categoría a mejor película. Además, también con 10 nominaciones importantes también. Una película de 2 horas y 15 que ha tenido un presupuesto de 10 millones de dólares y que nadie se imaginó que iba a tener, pues, tanta relevancia, no solamente en los Oscars, sino también en los Globos de Oro y en distintos certámenes, en donde, claro, se ha perfilado siempre como la favorita y se espera, pues, que repita el plato el próximo 24 de febrero. Representan. Y esto también. Bueno, en el Perú se une al Festival Internacional Harry Potter Book Night, el 7 y 8 de febrero, es decir, el día de mayo. Hoy día también puede encontrar descuentos de libros de la saga, conversatorios y también con gozo. Los fans de la saga fantástica de J.K. Rowling van tomando las librerías para la celebración mundial Harry Potter Book Night, que desde hace varios años se realiza en diferentes países. La librería SBS Internacional organiza en todo el país diferentes actividades los días jueves 7 y viernes 8 de febrero, desde las 3 de la tarde. Como todos los años, SBS se une a este festival, esa celebración mundial, que recibe en todas las librerías a nivel mundial. Y bueno, este año tenemos diferentes actividades para niños y para jóvenes, como taller de pociones, tenemos lo que son los cursos de Hogwarts. Queremos emular un poco lo que vieron en la película, también lo pueden encontrar acá en la librería. Una tarde mágica en la que el público podrá comprar libros de la saga en inglés y español, con descuentos. Además, habrá conversatorios, concursos, sorteos de libros y pósters. Bueno, van a encontrar hasta el 30% de descuento en todos los títulos en español y en inglés de Harry Potter. Y bueno, aparte también van a poder participar de los sorteos a toda hora. El evento se realizará en la librería SBS Angamos y Larco, y en las sucursales en Cusco, Trujillo y Arequipa. Sea parte de la potermanía, que ya está en Perú. El reconocido actor británico Albert Finney murió, falleció a los 82 años, según anunció su familia. El artista tenía una larga trayectoria en el cine y compartió roles con estrellas de la talla de Audrey Hepburn, Julia Roberts y Matt Damon, entre otros. Finney destacó en películas taquilleras como Erin Brockovich, Dos en la carretera y El gran pez, así como en los films de las sagas de James Bond, Skyfall y de la gente Jason Bourne. El actor, nominado hasta en cinco oportunidades al Oscar, ganó tres globos de oro, dos BAFTA y un oso de plata. Y después de 22 años, el elenco de la recordada película La boda de mi mejor amigo se reúne por iniciativa de Entertainment Weekly para la edición especial de la revista por el día de San Valentín. Vemos ahí a los protagonistas, Julia Roberts, Cameron Diaz, Delmond Mulrum y Robert Everett remontaron, recordaron varios momentos del rodaje durante la entrevista. El film fue dirigido por Hogan, PJ Hogan, y recaudó a nivel mundial unos 300 millones de dólares. Bien amigos, antes de irnos a la pausa, queremos darles algunas alternativas para poder disfrutar del arte y la cultura. Hoy, viernes 8 de febrero. En el marco del Festival Internacional Temporada Alta, se presenta el día de hoy, el Mundo por Frontera Teatro Musical de España, dirigido por Rodrigo Cuevas. Y el artista, a través de esta muestra, nos trae a colación un mundo mágico, tradicional, excéntrico y todo el trabajo personal que es llevado al escenario. La cita es a las 9 de la noche en el Centro Cultural de España. Bueno, ahí vemos otra alternativa también para poder ver, disfrutar el día de hoy, viernes 8, y también el día de mañana, 9 de febrero. Pompeya, una obra que habla de marginación, migrantes, discriminación. Esa propuesta escénica es dirigida por el chileno Rodrigo Soto. El actor Gabriel Ursoa ganó el premio a Mejor Actor del Círculo de Críticos de Chile. La cita es en el auditorio del himno de Miraflores a las 8 de la noche. Dos alternativas en el marco de, pues, este, importante festival internacional, temporada alta. Las negras la mataron. ¡Bellos huelos! Bien amigos, hacemos una breve pausa. Regresamos con más aquí en Agenda 7.3. ¡Gracias! 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 Los avances tecnológicos han revolucionado los museos, permitiendo la difusión de los tesoros patrimoniales, exposiciones en 3D, recorridos virtuales, entre otros. Nazca, líneas, música y ritualidad. Un gran logro dedicado a la cultura Nazca, preparado por el Museo de Arte de Lima, gracias a la integración de los museos. Porque Nazca siempre nos sorprenderá. Los museos están cambiando, abriendo camino a la cultura del futuro. Museos, puertas abiertas. Este sábado a las 11 y 30 de la mañana. TV Perú, somos todos. No se pierdan a María José Rodríguez Larraín. Arte a través del alma, arte a través de su espíritu. Los personajes que vienen de algún lado. Del mundo invisible. Personajes del mundo invisible que vienen acá y ellos los ponen en un lienzo con óleo, acrílico, carboncillos, tintas, en fin, un poco de todo. Pero detrás del arte, con Fernando Ríos. Este sábado a las 6 de la tarde. TV Perú, somos todos. Conoce detalles de la vida de Michelle Legrand, que compuso la música de casi 200 películas y fue ganador de tres premios Oscar de la Academia. Además, una chica solitaria descubre que la graban sin su consentimiento. Veremos el corto, mientras duermes, de Morel a Morel. Y comentamos la cartelera. En estreno, disfruta de lo mejor del cine. El placer de los ojos. Con Ricardo Bedoya, el nuevo horario. Este domingo, a las 11 de la noche. TV Perú, somos todos. Hola. 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 Nosotros elegimos la bicicleta como medio de transporte. Y tenemos un mensaje. Para todas las personas que manejan autos. Convivamos. 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 Sabemos que no es fácil. Porque la ciudad no está preparada para tantos autos. Ni para recorrer lentísimo. Pero si nos ponemos de acuerdo. Y establecemos algunas reglas. Tal vez las hagamos. Entra a este link. Y mira nuestras propuestas. No queremos molestar. Solo queremos convivir. ¿Qué tal si un día dejas el auto en tu casa? Y salimos en bici por la ciudad. A ver qué pasa. Tal vez te guste. Si te haces bien al planeta. Imagina lo bien que te puede hacer a ti. ¿Para qué independizar un país que en el fondo no quiere ser independizador? Eres un tonto, Miguel Yuvanchi. Y tú eres los ojos. Que ya no puedo soltar. ¡Salga de tu casa! ¡Ataquen a tu casa! ¡Ataquen a tu casa! ¡Ataquen a tu casa! Le faltó coraje para liberar al Perú. Lo dejó a pedias. Qué fácil es ser un señorito millonario que invierte toda su fortuna en convertirse en un Napoleón del Trópico. ¡Ataquen a tu casa! Es cuestión de actitud. Elige sentirte a lo grande. Bienvenidos a la app de TV Perú. Si quieres más información, saber sobre los sucesos de actualidad o para emergencias, descarga la app de TV Perú en un solo lugar. TV Perú, junto con Canal IP y TV Perú 7.3. ¡Somos todos! Nacional y tú. Descarga la nueva app de Nacional y lleva la radio donde quieras. Programación en vivo. Noticias, música, información de tus programas favoritos. Tú también, Ponte Nacional. La radio que nace cada día. Bien amigos, continuamos con más. Esto es Agenda 7.3. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a contarles que la próxima semana, a partir del 11 de febrero, inicia la quinta edición del Festival Cine. Vamos a entender un poco de qué se trata. Se llama Mi Primer Festival. Está dirigido para niños, niñas, adolescentes y también para familias enteras. Y lo que se busca es promover el cine, lo audiovisual y también las nuevas tecnologías. Para poder hablar de qué se trata, qué es lo que se ha programado en esta edición, nos encontramos con Beatriz Cisneros. Ella es directora del festival. Beatriz, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos. Explícanos un poco, ¿cuáles son las propuestas que año a año trae Mi Primer Festival? Ante todo, muchas gracias por la invitación. Mi Primer Festival es nuestra quinta edición. Cada año vamos innovando. Este año tenemos a México como país invitado. Entonces, en ese sentido, tenemos muchas películas mexicanas invitadas que van a venir a enseñarnos diferentes metodologías sobre la creación de contenidos infantiles y audiovisuales. Entonces, empieza el 11, acaba el 17, tenemos seis sedes en Lima y siete en provincia, en simultáneo. Más de 100 películas, cortas y largas. Ahora, hay un tema interesante que tiene el festival como tal porque son distintas secciones, ¿no? Una es las películas que se proyectan y además también hablar un poco de la industria, laboratorios, talleres. Explícanos de qué van. Tenemos películas, tenemos talleres y tenemos charlas. No solamente para niños y adolescentes, sino también para todos los que creamos contenidos infantiles. Porque es importante también formar a los formadores. No solamente a los chicos, sino a nosotros que somos los que creamos para ellos, ¿no? Entonces, hay una gran variedad de propuestas. Vienen especialistas de Chile, de Colombia, como mencioné antes. Y tienen país invitado, que es México, este año. Sí, sí, sí. Primer año, ¿eh? No habíamos tenido antes país invitado. Ah, la primera vez que tienen un país invitado. Sí. Ahora, un tema un poco, entender cuáles son los criterios que se toman en cuenta para la elección de las películas. ¿Qué es lo que determina, qué proyección va y qué proyección va? Bueno, ante todo, los contenidos, ¿no? La edad, el mensaje, súper importante los contenidos. Es como, para los chicos hay que hablarle con mucho tacto. Y las películas son, en muchos casos, muy reconocidas internacionalmente, que han ganado premios, pero que lamentablemente no llegan a Perú porque nuestro mercado es muy comercial. Básicamente llegan aquí las de Estados Unidos y este tipo de películas. Entonces, nosotros convocamos a otras películas que son maravillosas y que tienen muchos premios, pero que no llegan. Por ejemplo, tenemos películas de Francia, de Suiza, de Irán. Que no necesariamente las vamos a ver en las salas comerciales, ¿no? O si estuvieron en una sala comercial, quizás estuvieron una semana. La permanencia no fue como se esperaba. Llevas a cargo este importante proyecto, ¿no? Llevar cinco años y a una quinta edición. ¿Cuáles son los, en medio del trabajo que se da para poder evaluar películas que son dirigidas a un sector que es bastante honesto también, ¿no? El niño, si le gusta algo, lo dice y si no, también. ¿Cómo ha sido el proceso de este tiempo de trabajo? Guau, es muy largo. Es un no parar, ¿no? Organizar un festival son diez meses de trabajo más o menos hasta llegar a este punto. Es un lindo aprendizaje. A mí me encanta el festival porque para uno adulto es una constante renovación, un constante aprender. Como dijiste, ¿no? Los chicos son muy sinceros. Entonces, esa sinceridad a mí me encanta. Cada vez los integramos a ellos más como voceros porque este festival es para ellos, con ellos. Ellos son los que su voz tiene que ser la protagonista. Entonces, cada vez es reconocerlos más y saber qué es realmente lo que quieren porque no necesariamente nosotros sabemos lo que quieren. Entonces, los escuchamos bastante. Y es sentirse niña cada vez más, ¿no? Pero sí, tenemos cada vez una propuesta mucho más amplia. Bueno, estaba viendo un poco las cifras, ¿no? Las cifras que son bastante alentadoras en cuanto, por ejemplo, espectadores, películas proyectadas, charlas que se han llevado a lo largo de estos cinco años. Y llama la atención cómo van también ciñéndose a los nuevos tiempos, ¿no? Leí un poco de una charla que es animación, creación y contenidos. Entonces, ¿cómo estructuran las temáticas que se toman año tras año? Por ejemplo, a nivel Perú, de mercado Perú, hay mucha animación, hay mucho creador y creadora de animación. Entonces, es también dar ese espacio, ¿no? Que todos nos conozcamos. Porque a veces no hay las redes, ¿no? Y lo que quiere ser el festival es realmente eso, unirnos, ¿no? Juntarnos a todos los animadores que estamos en Perú para que nos conozcamos, para que compartamos y creemos juntos algo mucho mejor. Porque nosotros a nivel festival estamos teniendo redes ya internacionales con otros festivales. Por ejemplo, para esa charla viene la directora de Ojo de Pescado, que es un festival de cine para niños de Chile. Entonces, ella viene a ser parte de esta charla para seguir tejiendo contactos, redes y poder ser un mercado mucho más grande y mucho más competitivo. Como Brasil, como Colombia, como Chile, ¿no? Que en ese sentido tienen un mayor crecimiento. Y ahora en Perú es bonito porque estamos como naciendo, ¿no? Bueno, y no es para echarnos flores, pero acá la familia del IRTP tiene un canal exclusivo, ¿no? Para niños y adolescentes, el IP. Sí, sí. ¿Qué te parece si esa es una invitación al público? ¿Cuántas sedes son? ¿Y en qué regiones también se va a descentralizar de una u otra manera esta quinta edición? Bueno, los invito a todos, a todas, los que tienen alma de niño, del 11 al 17 de febrero. En nuestras seis sedes en Lima, que son el Centro Cultural de España, el Centro Cultural La Católica, La Huaca Mateo Salado, el Espacio Fundación Telefónica, el Museo de Arte Contemporáneo y el Museo de Arte Mario Testino, en Lima, y en nuestras siete sedes en provincia, que son en Lambayeque, en Chincha, en Piura, en Chachapoyas, en Pucalpa y en Iquitos, a que sean parte del festival, disfrútenlo como niños y nada. Y con toda la familia, porque no solo para niños, sino un momento de unidad. Muchísimas gracias por acompañarnos, Beatriz Cisneros, directora de Mi Primer Festival. Además, un dato interesante, pueden encontrar la programación completa en www.miprimerfestival.net. Gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por su sintonía, buen fin de semana, nos reencontramos ahí.